Bien mis hermanos, pues quiero hacer esta transmisión para hacer una analogía nuevamente a raíz de un evento deportivo. Ya ven que he hecho algunas analogías, aplicaciones a nivel espiritual tomando el recurso del deporte, más específicamente del fútbol. Primero es interesante porque estaba checando la última referencia que hice sobre la selección mexicana, analogía a nivel espiritual. Y estamos a un año de aquel partido que México perdió en la Copa América 7-0 contra... No me acuerdo, ya ahorita si... no, déjame checar, porque no me acuerdo si fue 7-0 o 7-1, no 7-0, exacto. De hecho les voy a dejar el enlace de aquella reflexión que hice sobre la enseñanza espiritual sobre esa goleada que tuvo México en la Copa América contra Chile. Estamos a un año, a un año. Entonces, pero bueno, vamos a hacer la analogía, una reflexión espiritual tomando el acontecimiento del reciente partido de México contra Nueva Zelanda. Primero, el contexto básico del partido, para después pasar a las aplicaciones espirituales, es México terminó ganando dos goles a uno a Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones. Entonces, si tuviera que decir una primera frase al respecto del partido es, si México juega así, teniendo en cuenta que Chile lo goleó hace un año. Si México, en vez de estar jugando con Nueva Zelanda, estuviera jugando con Chile de esta manera, Chile no le mete 7, le mete 14. Muy mal, muy mal que jugó en el segundo tiempo. Digo, como saben, yo líbreme Dios ya de aventarme un partido dos horas. No, 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 lo veía por ratos, he visto resúmenes y todo esto y al fin y al cabo no voy a hacer un comentario principalmente deportivo. Lo que me interesa era una analogía a nivel espiritual y lo evidente es de que el primer tiempo fue desastroso de México, pero desastroso. En el segundo, más que por estrategia, fue por coraje de algunos cojugadores que evidentemente tienen más calidad que el grupo de Nueva Zelanda y eso fue lo que les alcanzó a librarlas, de empatarlos y después ganar. Entonces, pero bueno, vamos ahora sí, ese es el contexto meramente deportivo. Vamos al aspecto de la enseñanza espiritual de lo que podemos sacar de aquí. Y la primera cosa es que podemos aprender es de no podemos relajarnos o creer que vamos a vivir de las rentas. No podemos vivir de las rentas. México creyó que con haberle hecho un buen partido a Portugal, a Nueva Zelanda en años atrás, lo ha goleado porque realmente es una selección frágil. Entonces, pues creyó que podía vivir de aquellas goleadas que le puso a Nueva Zelanda en el pasado o que podía sentirse muy seguro por haberle hecho un partido, pues yo diría bastante digno a Portugal, que es el campeón de Europa. Entonces, pero esto en la vida espiritual, si lo traspasamos, no se puede vivir de las rentas. Voy a poner ejemplos. En una ocasión, hablando con un seminarista, bueno, más que hablando, viendo lo que comentaba ese seminarista, ex seminarista, perdón, había estado en el seminario, este muchacho, y ya no estaba yendo a veces ni a misa del domingo. A mí me sonó a broma. Chance y lo dijo como broma, pero yo lo vi muy serio esa vez. Eso fue, pasó hace bastantes años. Este seminarista, cuando se le preguntaba que por qué ya no iba a veces ni siquiera a misa del domingo, él dijo que todo el tiempo que estuvo en el seminario, dice, este, pues fue todos los días. O sea, como queriendo decir, mira, tengo ya bastante en bodega. Por un, no me acuerdo cuántos años estuvo, uno o dos años, lo que haya estado en el seminario. Estar yendo a misa todos los días, pues ahora me puedo relajar finalmente y tengo mi guardadito, tengo mi renta, puedo vivir de la renta, de lo conseguido en el seminario. Digo, se escucha ridículo, pero si matizamos, podemos detectar en nosotros un comportamiento de ese mismo tipo. Sobre todo aquellos que llevamos ya quizá más tiempo en un compromiso con nuestra fe, con nuestra iglesia. Este, hay gente que verdaderamente si le dieran millas por retiro, pues ya tuviera vacaciones a donde quiera gratuitas, de tantos retiros, de tantas charlas, etcétera. Entonces, el peligro está en que a veces creer que se ha hecho mucho en el pasado es garantía de que podemos bajar la guardia, podemos vivir de la renta y eso espiritualmente es una tentación de las más efectivas que pone Satanás. De las más efectivas, confiarse en demasiado de las propias fuerzas, de lo conseguido en el pasado. Hombre, México, ¿qué fue? Hace cuatro años, o sea, porque jugó el repechaje contra Nueva Zelanda, le pegó una goleada, etcétera. Entonces, ya está Nueva Zelanda. Entonces, le viene de hacer un partido bastante digno al campeón de Europa, Portugal. Pues ahora se aligeró, menospreció al rival, quiso vivir o quiso ganar de las rentas del pasado y no alcanza en la vida espiritual es igual, en la vida espiritual es igual. Bueno, podrás haber vencido batallas tremendas, tremendas, tremendas. Podrás haberte formado y alimentado tremendamente. No puedes vivir de la renta porque te vas a sacar un fiasco que por nada le sacan el partido a México. Este país que quizá de todos los que están compitiendo es el más frágil en las confederaciones. Mira, si quieres alguna frase, te podría decir vencer o mantenerse en grandes batallas, o sea, que hayas vencido en una súper batalla a nivel espiritual, sobre todo, o te mantuviste, como en el caso de México contra Portugal. No le ganó, pero vamos, empataron y en el último minuto como tal, o sea, pelearon y muy bien. Y hay otras batallas que México le ha ganado a potencias, que es una cosa que siempre pasa que en la selección mexicana, con las grandes potencias das todo y les haces un partidazo. Si que muchas veces le terminas ganando esa gran potencia o le empatan, o si llegan a perder, tú dices, wow, pero dio un partidazo. Y con los equipos, entre comillas, pequeños, generalmente la selección mexicana se cae, porque por una displicencia, por una arrogancia, creer que como ya le ganaste a ciertas potencias o empataste a grandes potencias, pues mira, Nueva Zelanda, que es Nueva Zelanda. Y así nos hemos sacado fiascos en el fútbol, pues en lo mismo a nivel espiritual. Vencer, haber vencido grandes batallas a nivel espiritual o mantenerte, que no te hayan tirado, no es garantía de que no pierdas las pequeñas batallas. Parecía ridículo, parecería ridículo, parecía ilógico. Hombre, como si has ganado grandes batallas o mínimo no te han tirado, ¿cómo va a ser posible que puedas perder las pequeñas batallas? Pues se puede, se puede. Voy a poner un ejemplo que una vez me dio un director espiritual muy santo que tuve. Él me decía que, por ejemplo, después de una misión, de estar yo fuera misionando y evangelizando y dando charlas sin parar un mes o a veces hasta más de un mes, porque a veces he tenido misión así de que yo salgo y paso por varios estados y no paro y no paro y no paro y no paro y en donde verdaderamente uno a veces hasta uno se le olvida comer y saca como que fuerzas, energías ante las tentaciones a nivel espiritual, problemas a nivel climático, etc. O sea, está en una batalla. Acto seguido, cuando regreso a descansar ya, mi director espiritual me decía, cuidado, es el momento en donde más se tiene que estar en guardia, porque cuando estás evangelizando, cuando estás trabajando como tal, consciente o inconscientemente, tú mismo te obligas a no bajar la guardia. Digo, he misionado con, me recuerdo con una persona, una vez que la invité a misionar una parte, no, ella tenía, esta persona tenía su agenda, este con, de, como íbamos a Nueva York, tenía su agenda que, que para ver una obra de Broadway, etc., de estos tipos de evangelizadores que no más agarran la evangelización para turistear, y como me conocen, yo no turisteo, o sea, cuando yo descanso, descanso en algunas cuestiones naturales, etc., pero yo no, o sea, a mí si en una misión me rellenan todo en dos días, dos o tres charlas por día, lo que sea, yo estoy para gastarme por el evangelio, por Jesús. Y esta otra persona, este evangelizador, evangelizadora, entre comillas, pues no, traía otra agenda, etc., e inclusive tuvimos un, 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 una confrontación fuerte, ¿verdad?, porque simplemente no íbamos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, este, pues estas personas que toman la evangelización para turistear, para, para descansar, etc., pues esos me imagino que sí, en plena misión bajarán la guardia, pero los que van a evangelizar, los que no van a hacer turismo, los que obviamente vienen a gastarse, a darse como tal, pues eso psicológicamente tu cuerpo se pone, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces yo no me he enfermado descansando? Y, 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 y en, y en pleno jaque de misiones, etc., con fríos, con nevadas, por ejemplo, que me han tocado en otros estados del norte, todo eso, y la libra es como, como que si tu cuerpo se pusiera el chip y dijera, aquí tengo que entregarme, tengo que darlo todo. Pues bien, mi lectura espiritual me decía, cuando regresaba y ya descansaba, me decía, cuidado, las mayores tentaciones del demonio viene cuando no tienes un competidor grande, cuando no hay grandes tentaciones, hombre, si ya estás descansando, no tienes tanto ajetreo, etc., contradicciones, es donde el demonio más astutamente va a pegar. ¿De qué manera? Él me decía, por ejemplo, necesitas descansar, desde luego necesitas descansar, pero este, pero no vayas a confundir descanso con pereza. Se descansa teniendo una actividad diferente, no teniendo un desorden en tu agenda, ya no sabes qué hacer, etc., porque la pereza, la pereza es mala consejera. La mayoría, les digo, y por propia experiencia, la mayoría de tentaciones, en los pecados que sean, por lo general entraron por la puerta de la pereza, de la displicencia, de la negligencia, de bajar la guardia. Descansar no es bajar la guardia. Por eso, y el demonio ahí, tienta, ¿va? Y después ya uno cae en algún pecado ya mortal o fuerte y todo eso, y si uno examina, uno dice, no fue realmente lo que me atacó, sino cómo yo me venía aligerando, bajando la guardia en este tiempo de descanso, que ciertamente yo no veía grandes riesgos a mi vida espiritual, pero bajé la guardia, bajé la guardia. Esto va un poco también con la doctrina de la iglesia, respecto, por ejemplo, al pecado mortal y al pecado venial, ¿va? El pecado mortal mata la gracia en ti. Por eso una persona que muere en pecado mortal se condena. El pecado venial no, no mata la gracia, sino la debilita. Pero ojo, ojo, que quien se acostumbra a decir, bueno, pues un pecado venial no es mortal, etcétera, baja la guardia. Y déjenme decirle que la inmensa mayoría de los pecados mortales no son más que resultado de un alma que se acostumbró a pecar venialmente. Por eso hay una imagen, creo que la decía San Agustín, me parece. Si no es San Agustín, el punto es de que es una gran enseñanza. Decían que el pecado mortal es como clavar a Cristo. Imagínate fuerte. El pecado venial no lo clavas, nada más le escupes. Para alguien que ama a Cristo es que ni escupirle, ni escupirle. Ya escupirle suena fuerte. Pues para muchos podemos bajar la guardia. Mira, finalmente no estoy pecando mortalmente, es pecado venial, etcétera. No te hagas tonto porque la displicencia, el bajar la guardia ante los pecados veniales que son menos graves como tal, pues van a traer pecados mortales tarde o temprano. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con México? Entonces bajó la guardia, se creyó como ya había ganado sus grandes batallas contra Portugal, como había goleado en el pasado a Nueva Zelanda. Vienen con displicencia y cuidado, cuidado. Te la repito la frase por si te ayuda. Vencer o mantenerse en grandes batallas, haber vencido en grandes batallas o mantenido de que no te hayan tirado, no es garantía de que no se perderán las pequeñas batallas. En la vida espiritual se puede y se debe inclusive descansar, pero esto no es igual a pereza, esto no es igual a negligencia, esto no es igual a desorden, a desorganización. No, por eso el hecho del descanso tiene que ser, inclusive voy a tratar de hacer un video después sobre las maneras de poder inclusive vacacionar a un católico. Yo creo que un verdadero católico revoluciona la manera de irse de vacaciones, revoluciona la manera de descansar. Vencer o mantenerse en grandes batallas no es garantía de que no se perderán las pequeñas batallas y por nada, por nada, pierde México o por nada la empatan. Entonces, esa es una primera aplicación. Déjenme agregar una cosa más a esto. En la iglesia hay lo que se llama la ascesis, que es básicamente ese trabajo a nivel espiritual, como un gimnasio a nivel espiritual. Es lo que uno debe de poner. Uno no puede quedarse en simplemente procedimientos ascéticos de tu propio esfuerzo, de virtud, etcétera, porque podríamos caer en ciertas herejías, de menospreciar la gracia. Todo depende de ti. Y es como este tipo de psicologías que te dicen tú proponte que tienes éxito, pon tú todo lo que está de ti y no te menciona nunca la gracia. Entonces, tenemos que tener ascesis, trabajo espiritual, ordenado, un entrenamiento literalmente espiritual, pero siempre abiertos al Espíritu Santo, siempre abiertos al Espíritu Santo. Porque estas dos cosas son los que te libran de bajar la guardia, no solamente en los momentos de batalla, sino en las pequeñas batallas en donde tú crees que la vas a pasar facilita, porque has peleado grandes batallas. Voy a poner un ejemplo. Me disculparán que lo ponga conmigo. No seré ejemplo de nadie, pero quizás les pueda ayudar a alguien. Yo siempre, cuando me piden alguna charla, alguna conferencia, yo siempre preparo. Y cuando no preparo, siempre hay un cargo de conciencia mío. ¿Por qué siempre preparo? Porque yo sé que quizás ya tengo una formación en donde yo puedo improvisar. E ir a una comunidad, improvisar una charla, una conferencia. Como ya tengo bastante bagaje, pero eso no me parece responsable. Ese es irme solamente al Espíritu Santo. De hecho, muchos evangelizadores dicen eso. No, no, es que yo me invitan, etcétera y lo que lo que inspire el Espíritu Santo y entonces improvisan ahí va. No puede ser así. Les digo, estas dos cosas tienen que ir unidas a cesis y entrenamiento, trabajo espiritual. Está mal también aquel que esté, que prepara una conferencia, etcétera. Y es tan rígido que el Espíritu Santo en plena, en plena charla quiere que se vaya por otra parte. No, pero yo apunté que el siguiente punto era así, 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 así. Esas personas rígidas tampoco. O sea, no, 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 no puede pasar así o no. El tema así. Cuántas veces no ha sido muchas, pero muchas veces es un tema clave y de pronto al ver la situación de la comunidad, etcétera. Básicamente un día antes o horas antes preparo otra porque el Espíritu Santo me invita a decir no, sabes que lo que tú traías y yo puedo decir al tiempo perdido ya no vuelvo a preparar temas, no. Tenemos que ser lo suficientemente responsables para siempre poner todo lo que está de nuestra parte, aun cuando sea en el descanso. Y siempre abiertos al Espíritu Santo. En este sentido, yo sí les puedo decir que no he dado ninguna charla, ninguna conferencia. Nunca, 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 nunca tal cual como la preparé. Nunca. Porque gracias a Dios, en medio de mis muchas limitaciones, siempre me ha quedado claro que yo debo de preparar las cosas bien, con responsabilidad. Y repito, cuando no lo he hecho, de hecho yo me confieso de eso. Alguien puede decir, no es pecado, yo me confieso porque es mi responsabilidad. Yo creo que un evangelizador, cuando no es responsable con la comunidad a la que va a evangelizar, a dar una charla, lo que sea, está pecando mínimo venialmente. Es como, como, como los religiosos. Si el religioso no obedece a su superior, en, no sé, en cámbiate de cuarto o de celda, como suelan llamarlo, y no quiere, este, es pecado, porque él tiene un voto de obediencia. Si el superior de, franciscano me dice, cámbiate de casa, yo no quiero, yo no estoy pecando, compadre, yo cuando te he hecho, o sea, te respeto como tal, ¿verdad? Pero tú no eres mi, yo no he hecho voto de obediencia contigo, por mucho que seas el fundador de, este, de tal congregación o lo que sea. En el caso de un evangelizador que no prepara las cosas, que no prepara las cosas, creo que sí está pecando. Digo, yo no sé si mortalmente, yo al menos me confieso, yo sí me confieso de eso. Cuando yo, me invitan a una charla y yo no me preparo, a veces la charla termina saliendo, ¿pero por qué? Porque gracias a Dios tengo un buen bagaje, ya de formación como tal, y desde luego algo tendré que trabajar el Espíritu Santo. Dicen, no, no, no voy a dejar a esta comunidad sin nada, nada más por este irresponsable que no preparó. Entonces, seguramente el Espíritu Santo ahí me, me, me saca a flote, ¿verdad? Y, y por gracias a Dios, pues la formación que tengo. Pero muchos cuantos se tienden en la hamaca, bajan la guardia, ¿por qué? Porque ya han tenido tanta formación y, y por eso a veces ves evangelizadores que dan puras cosas recicladas, no salen del mismo rollito, porque no se forman, no se preparan. Y repito, no es quedarse solamente en la formación y en la preparación, hay que estar en un segundo plano, abierto al Espíritu Santo, que te cambie todo el tema, yo a veces no termino los temas, tengo que hacerlo en dos o trece temas, si se puede y si no. O sea, hay tantas cuestiones, pero es otra cosa que inclusive he aprendido. Como yo nunca he terminado una charla tal cual como la he preparado, siempre hay ciertos grados de frustración o porque no la terminé como la quería o porque dije cosas que no tendré que haber dicho o porque me alarguen puntos que no me tendré que haber alargado o porque se me olvidó decir cosas importantes, etc. Y siempre hay una frustración y me gusta decir, y esto solamente le pasa a los que preparan. Aquellos evangelizadores que no preparan, nunca van a salir frustrados de una charla, de una conferencia, no van a salir nunca, nunca. El que se frustra es el que preparó y que no le salieron las cosas como debía. Pero sabiendo que no debo de caer en un rigidismo y decir, bueno, yo te dejé trabajar el Espíritu Santo. Entonces, por una parte, el que no hayan salido las cosas es porque tengo que darle la validez de que el Espíritu Santo tiene que fluir también. Pero segunda, cuando yo veo que sí fue en limitación mía, pues imagínate, siempre hay un cargo de conciencia, hay un aspecto de frustración. Y entonces, yo en vez de tratar de quietar esa frustración, yo lo que hago, al menos no sé si le sirve a los demás, yo lo que hago es, Señor, te ofrezco esta frustración, no te pido que me la quites, te la ofrezco, la uno a ti, para que lo que no pudieron hacer mis palabras, si lo haga tu acción espiritualmente en las otras personas. Es decir, que mis evangelizaciones o mis charlas o mis conferencias no se limitan al hecho de lo que se habló en una hora, hora 15, que es más o menos lo que suelo tardar, sino que va agregada la frustración que generalmente, casi en todas, les digo, porque no, no este, yo nunca he dado una charla tal cual la preparé, porque entiendo que tiene que ser ascesis, responsabilidad, trabajo, entrenamiento, y Espíritu Santo. Cuando no se hacen estas dos cosas, entonces es una irresponsabilidad no preparar y decir, bueno, pues el Espíritu Santo me va a llevar, o creerse que está muy firme, muy firme en el aspecto de la preparación del tema y todo eso, y ser tan rígido que no fluye el Espíritu Santo como tal. Entonces esto como una herramienta para no bajar la guardia, ni siquiera en las pequeñas batallas, como la bajó México-Nueva Zelanda, creyendo que bueno, ya le empató a este, y le estaba viendo algunos reportajes anteriores, hombre, si México le empató a Portugal el campeón de Europa, pues ahora hay que ver cuántos goles le va a meter a Nueva Zelanda. O sea, a ese nivel estábamos llegando. Ya no estamos hablando si íbamos a empatar o si íbamos a ganar. no, no. A ver de cuánto va a ser la goleada. Por eso es una gran enseñanza cuando lo transportamos al aspecto espiritual. O sea, cuántas grandes almas formadas, grandes sacerdotes inclusive, terminan dando un resbalón en áreas o en batallas que hace rato no pierden. Pero precisamente porque no perdieron, bajaron la guardia. Y esto no recuerdo si era el cura de Ars o San Alfonso María de Ligorio, que decían que muchas veces cuando Dios ve a los grandes santos muy confiados de lo que han logrado, les permite grandes humillaciones y una gran humillación para alguien que está preparado, que ha tenido batallas y que ha ganado a nivel espiritual, etcétera, es resbalarse no en una gran batalla, sino una pequeñita en la que creías que ibas a ganar. ¡Pum! Te das un resbalón y Dios permite eso para que no se te suban los humos a la cabeza. Segunda enseñanza. Vamos a ver, también no quiero ir con el tiempo. Vamos a casi media hora. Segunda enseñanza con esto, o analogía que vamos a hacer de lo del partido. Este, esto ya lo venía diciendo. Cuando vean la charla que hice con la analogía de la goleada esa de que le pegó a Chile hace un año a México, critiqué mucho esta forma de trabajar del actual entrenador de México, Osorio, que es las rotaciones. ¿Qué son las rotaciones? Pues literalmente él nunca repite la alineación a su movidero de jugadores partido tras partido. Y este, y pues yo, yo sí creo que ha tenido bastante suerte, ¿verdad? Porque México va muy bien en las eliminatorias, está prácticamente clasificado al mundial, etcétera. Pero yo creo que es mucho por la calidad de los jugadores, no tanto por el sistema del entrenador, y segundo, porque en muchas situaciones ha tenido mucha suerte México. Entonces, en el partido de hoy contra Nueva Zelanda, cambió, si no mal recuerdo, ocho jugadores del partido, de los jugadores que jugaron contra Portugal. La alineación de Portugal, alineación de, de, contra Nueva Zelanda, fue una diferencia de ocho jugadores. Evidentemente, les repito, estas, estas, estas reflexiones, le van a hacer más beneficio a aquel que sabe más de fútbol y todo este tipo de cosas, porque las analogías las va a entender más fácil, ¿verdad? Así que si alguien no entiende, pues ahí, discúlpenme. Este, aquellos que entienden cuestiones de fútbol, este, ustedes saben que hay una, tiene que ver una disciplina táctica. Hay grandes jugadores que no terminan saliendo a flote, porque el entrenador los pone en ciertas posiciones en las cuales ellos no están capacitados, para eso, no se ven cómodos, o se ven reducidos en sus capacidades y talentos, este, o porque les manda a hacer cuestiones en el campo, que, pues evidentemente tienen que obedecer a los jugadores, ¿verdad? Para eso es el entrenador. Entonces, muchas veces, este, no es que el jugador sea malo, sino que el entrenador lo desperdicia, dado que el jugador tiene que tener una disciplina táctica, ¿verdad? Porque si no empieza a obedecer al entrenador, pues simplemente el entrenador no lo va a poner a jugar. Entonces, se ven obligados los jugadores, y a veces muchos jugadores, los que hemos jugado a fútbol, nos damos cuenta de que, eh, de que el entrenador la está embarrando, la está cajeteando, o sea, te da ganas de decirle, no va por aquí, pues tienes que obedecer, y bueno, listo. Entonces, este, en el, en el partido de hoy, me parece, que estas rotaciones, de las cuales yo no estoy de acuerdo a nivel deportivo, y ahora que lo voy a traspasar a nivel espiritual, tampoco mucho menos, es, eh, terminó ridiculizando a los jugadores. Terminó, o sea, el primer tiempo contra Nueva Zelanda, les digo, los pedazos que vi, es que la verdad era un fiasco, un fiasco. Por eso les digo, hace un año, exactamente hace un año, este, Chile le metió 7-0, a México, en la Copa América. Si México jugara así, contra Chile, que también está jugando la confederación, si juega así, contra Chile, Chile no le mete 7, le mete 14, 14. Entonces, este, este, este aspecto de, de rotaciones, este, a nivel deportivo, simplemente no va. ¿De qué manera podemos transportar esto a nivel espiritual? Eh, en la vida espiritual, se pueden hacer ciertas rotaciones, pero no en lo esencial. Como en el fútbol, mira, que, que, como Nueva Zelanda no es un gran equipo, a comparación de Portugal, este, y después viene Rusia, que es un, un espejo, es menor que, que Portugal, pero más que Nueva Zelanda, uno podría entender, bueno, pues contra Nueva Zelanda va a descansar, algunos jugadores, pero el hombre, ocho, o sea, casi, casi cambió de equipo completo. Este, en el fútbol, siempre tiene que haber una columna vertebral, que por lo general, no tiene que ser necesariamente así, ¿verdad? Pero es básicamente, vertical. No cambies a tu portero, ten un portero fijo, en los super partidos, y en los partidos, más, más sencillitos, siempre un portero fijo, como tal. Este, en, bueno, en los amistosos, yo creo que podría cambiarse, pero en competiciones, sean partidos fuertes o sencillos, tú sabes, un buen entrenador sabe, que no debes de mover una mínima columna vertebral en un equipo. Sabes que no tienes que mover tu portero, sabes que no puedes mover un central, sabes que no puedes mover un contención, y sabes que no puedes mover un delantero. O sea, tienes que tener una columna vertebral, de ahí en más, mira, pues te puede dar lujo de ciertos cambios, pero esta columna vertebral no puede cambiar. Cuando México, en este sentido, hace ocho cambios, o sea, prácticamente cambios de equipo, terminaron exhibiéndose, o sea, las rotaciones terminaron exhibiendo a los jugadores, porque son buenos jugadores. De hecho, mi percepción es de que México ganó más por calidad de los jugadores, que por el planteamiento del entrenador. ¿De qué manera esto se aplica a la parte espiritual? La vida espiritual también tiene que tener una columna vertebral, que ya sea en grandes batallas, en misiones que estés, o estés descansando, en donde corres menos peligro. El católico no puede mover su columna vertebral, no puede moverla. No puede confiarse de eso. No, pues es que no es una gran batalla, es sencillito, etc. No puedes moverla, porque terminarás exhibiéndote en lo que has conseguido a nivel espiritual, por tu esfuerzo y por la gracia de Dios, claro está. ¿Cuál es esa columna vertebral que yo les diría? Yo les pondría una palabra para que se la memoricen. Sola, tal cual, así, sola. Apréndanse esa palabrita, sola, y con eso se van a aprender lo que es la columna vertebral de la vida espiritual, que nunca se debe de modificar. Puedes rotar en otras cosas, pero en la columna vertebral de la vida espiritual no puedes mover, no puedes hacer cambios. No puedes quitar y poner otra cosa, no, no la puedes quitar, porque si no vas a terminar como México hizo, que no tenía ni columna vertebral, etc. Y bueno, eso fue, como decían los cubanos, un arroz con mango, y por nada les cuesta el partido. ¿Cuál es la columna vertebral que en la vida espiritual no se puede rotar? Siempre tiene que estar fija. Sola, S, sacramentos, O, oración, L, lectura de la Sagrada Escritura, y del Magisterio, y, eh, ha apostolado. Estas cuatro cosas, estas cuatro cosas no se pueden mover. Y si las rotas y las muevas porque te pones creativo con tu vida espiritual, pues vas a terminar en un fiasco y casi embarrándola como la está embarrando México, por haber hecho, o sea, yo entiendo, este, le quieres dar descanso a los que jugaron contra Portugal, porque más bien los quieres guardar contra Rusia. Nueva Zelanda no es el gran equipo, pues mira, ni sin ser el gran egripo, ya te estaban ganando, compadre. Porque cambió y no había ni columna vertebral ahí en el partido de este, en el equipo de México de hoy contra Nueva Zelanda. E iban perdiendo contra Nueva Zelanda. Entonces, en la vida espiritual no puedes quitar estas partes. Aquí alguien me está poniendo la sed de comunidad porque siempre les digo, Solac, en la comunidad sí puede ser un poco, este, modificable. No es una parte de una columna vertebral porque la comunidad puede cambiar. O sea, este, o sea, la palabra completa sería Solac, así como le he dicho en otras charlas, pero no les digo con la C en este momento. ¿Por qué? Porque la columna vertebral, por ejemplo, la comunidad. Yo hoy estoy aquí en Los Ángeles. Mañana puedo estar en Miami. Bueno, antes estaba en Miami. O sea, la comunidad puede cambiarse por muchas situaciones, pero sea donde sea que yo esté, las cuatro primeras sola no se puede cambiar. porque aquí y en China yo tengo que tener sacramentos, vida sacramental, oración, lectura de la Sagrada Escritura y principalmente también del magisterio. ¿Verdad? Pero si no, mínimo, 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 lo que no puede faltar es la Sagrada Escritura. Este, y ha apostolado. es fundamental la C de comunidad, pero esa puede rotarse por muchas situaciones, pero las primeras cuatro no se puede cambiar. Es una columna vertebral. No puedes cambiar tu vida sacramental. No puedes cambiar tu vida de oración. No puedes cambiar tu lectura de la Sagrada Escritura. No puedes cambiar el apostolado. Los tres primeros tienen que ver contigo. El apostolado es para que no se pudra. Porque cuando tú solamente recibes, cuando hay un río que no más tiene entrada y no salida, se apesta. Entonces, este, sacramentos, oración, lectura de la Sagrada Escritura y apostolado son cosas que no se pueden cambiar. Si las cambias, te vas a ver como México contra Nueva Zelanda. Aún en las pequeñas batallas, aún contra los pequeños equipos que te quieren ganar, te van a hacer sudar. Te van a sudar porque eso no se quita. Eso no se rota, usando el término que hace el entrenador de México. Patético. Esto de rotaciones. En la vida espiritual no puedes hacer rotas. Puedes hacer rotaciones, por ejemplo, de la lectura espiritual. Listo. No hay problema. Hoy estoy leyendo al cardenal Robert Zara. Mañana voy a estar leyendo algún doctor de la iglesia, etc. En eso, dale. En alguna actividad de vida espiritual. No sé. Ir a orar. No sé. Estoy aquí en un campo y abajo de la palmera. Y mañana puedo estar con el Santísimo, etc. Pero lo que no me puede faltar es la oración. O sea, no lo puedo quitar eso. O sea, podemos tener creatividad en muchas cuestiones de la vida espiritual, pero la columna vertebral no puedes hacer rotaciones. Porque si empiezas a hacer rotaciones, te vas a ver cómo México se vio contra Nueva Zelanda. Otra cuestión que terminó afectando en el caso de México contra Nueva Zelanda es que al cambiar prácticamente al equipo, porque fueron ocho cambios, al cambiarlo como tal, hay una falta de sincronía entre los mismos jugadores. Aquellos que hayan jugado fútbol o ya hayan entrenado de alguna manera, si no profesionalmente, de manera seria, se dan cuenta que tú puedes tener mucha calidad como jugador, pero el fútbol lo lindo que tiene es que es un juego, un deporte que no lo gana uno. Uno puede hacer la diferencia, el goleador, etc. Yo quiero que pongan a la selección peor, es más, a un equipito de barrio, literalmente, un equipito de barrio. Agárrense 11 jugadores de un equipito de barrio y pónganlo a jugar solo contra Cristiano Ronaldo o con Messi. O si quieren, inclusive les voy a decir los dos. Ni siendo Cristiano Ronaldo, ni siendo Messi, van a poder contra 11. No van a poder. Esto es un deporte de equipo. Y cuando tú entrenas como equipo, en este sentido, tiene que ver mucho el aspecto de la repetición, porque se tienen que entender la línea defensiva. De hecho, muchas veces cuando se empieza a hacer el entrenamiento diferenciado, a los porteros los apartan, a los otro trabaja, una auxiliar trabaja con los defensas, otro con los medios, otro con los delanteros. Ya después hay interescuadras en donde se empiezan a unir las piezas. Pero tienes que tener un cierto entrenamiento diferenciado. En el caso de los defensas, es uno de los entrenamientos diferenciados más fundamentales, porque si los defensas no están coordinados, pues cuando tienen que sacar la línea para dejar a los delanteros del otro en fuera de lugar, pues nada que se te quedó un... Basta que se quede uno, uno que no salga parejo con la línea defensiva y habilitas al delantero. Y ahí decimos en México, yo chupaste es faro por uno, un defensa que no esté coordinado, ya fregó a los demás. Entonces estas rotaciones de estar cambiando afecta el hecho de la coordinación, porque son jugadores que no están jugando continuamente entre ellos, sino que el entrenador este Osorio los empieza a rotar y entonces no hay repetición de la alineación, no se conocen en este sentido. Aquí lo que quiero subrayar, ya pasando ahora a la aplicación espiritual, es el hecho de la repetición. Es fundamental en la vida espiritual la repetición. Fundamental. Tenemos el Rosario, que es una oración letánica, repetitiva. Las letanías, que son repetitivas. Vamos, por si algún protestante estuviera viendo esto, que sé que critican el aspecto de que eso no es orar como está repitiendo, 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 repitiendo. Pues mira, los primeros que repiten son los ángeles, porque dice la Sagrada Escritura que los ángeles en el cielo están diciendo santo, 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 santo. Están repitiendo santo, santo, santo. O sea, un protestante de este tipo tendría que ir a los ángeles y cuando vaya al cielo, si va al cielo, decirle a los ángeles, déjense de repeticiones, por favor. Lo que hay que evitar son las repeticiones estériles. Las repeticiones estériles, que es repetir por repetir, punto. O las repeticiones supersticiosas, como los mantras, como los hindúes, que repiten una palabra, etcétera, para llegar a un estado de conciencia. El rosario no son mantras, las letanías no son mantras, sino es la disposición del alma que necesita repetir muchas veces como el equipo de fútbol, la línea defensiva tiene que ensayar, vamos, este, saliendo en línea, al grito salimos en línea, no se queda uno, porque nomás se queda uno, habilitas al delantero y ya nos fregaron, ¿verdad? Hoy la selección de México, evidentemente no tiene esa sincronía, porque estos jugadores no están repetiriendo, repitiendo y repitiendo, este, ciertos ejercicios con la misma alineación, pues ahí está, un fiasco, y realmente México sacó el partido de milagro por el talento de algunos jugadores, les alcanzó el talento, pero esto no les va a alcanzar contra, ya no digo contra Chile, contra Alemania, contra Rusia, que no es la super selección, si juega así México, se los aseguro que pierde contra Rusia. Entonces, el aspecto de la repetición es fundamental como clave de la perseverancia, de la perseverancia, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza humana necesita la repetición también para aprender ¿cómo aprendiste a escribir? ¿cómo aprendiste a hacer la O? Pues haciendo así, te salía como huevo y de niñito, cero, 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 la I pone el palito y eran planas de cero, 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 con el hecho de la repetición se logra algo como tal. También aquellos que tienen problemas con esto de la repetición, yo les digo, pues benditas repeticiones, ¿verdad? Porque simplemente el corazón, imagínate, si el corazón está continuamente repitiendo el tan, 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 me muero, bendita repetición del corazón. Entonces, hay que evitar las repeticiones estériles, repetir por repetir, y hay que evitar convertirlas en una repetición supersticiosa, un estilo mantra, etc. No hay que descubrir el sentido de la oración letánica que es repetitiva, ahí yo creo que en una serie que tuve sobre las apariciones marianas, me parece que es en esa serie, en alguno de los videos hablo un poquito más de este aspecto de la oración letánica, que inclusive es fundamental cuando andas en sequedad. Muchas veces, por ejemplo, en mi oración personal es totalmente en silencio, contemplativa, etc. Y me puedo ayudar con un pedacito del evangelio al iniciar y listo, y yo ya me puedo durar la hora sin problema, sin estar leyendo, sin estarle hablando al Señor, una oración silenciosa, contemplativa, callada, etc. Sin distraerme. Pero muchas veces el alma está pasando por momentos de sequedad, de desierto, o inclusive por situaciones que te distraen por culpa tuya de meterte en distracciones que solamente te alboratan el gallinero de la cabeza, o porque realmente hay preocupaciones pastorales, tantas otras cosas que se meten en tu cabeza y en el momento de la oración piensas en todo menos en el Señor con el que estás orando, con el que estás hablando. En este sentido, fíjate, bendita la iglesia que nos da recursos, ahí ayuda mucho el rosario, en el momento de la oración para poderse concentrar, pero no ayuda, ¿por qué? Porque es repetitivo, la liturgia de las horas, o lo que le llaman el breviario, yo cuando estoy en sequedad, etc., no puedo orar en el silencio, tener concentración a nivel contemplativo, etc., pues mira, en mi momento de oración voy a hacer el breviario, voy a hacer las vísperas, el oficio de lectura, etc., bendita la iglesia que nos da sus recursos, ¿verdad? mientras evites la repetición estéril, repetir por repetir, y mientras evites la repetición supersticiosa, como si fueran mantras, bendita repetición, lo que les falló a estos ocho jugadores básicamente, bueno, a los once, que jugaron hoy en México, es que como no están coordinados, porque no han estado trabajando bajo esa alineación repetición tras repetición tras repetición, pues estaban descoordinados y aunque son muy buenos jugadores, pues las rotaciones de este entrenador terminaron evidenciándolos, ridiculizándolos, haciéndolos ver como si fueran malos jugadores, porque no hay ese trabajo, ¿verdad? Ok, ya vamos a terminar, vamos a cerrar la obra. Y la tercera enseñanza es a nivel de las rotaciones con aplicación grupal, la primera fue el aspecto de estar confiado en vivir de las rentas a nivel espiritual, la segunda es con respecto a las rotaciones, cuando rotas tu columna vertebral, como este hombre, este entrenador que cambie, está muy bien que cambie jugadores, pero no puedes desarmar un jugador, prácticamente fue una selección la que jugó contra Portugal y otra contra Nueva Zelanda, quitó una columna vertebral. Entonces, pero ahora voy a hacer una aplicación con las rotaciones a nivel grupal o eclesial, una aplicación ya más grupal. ¿Por qué este hombre, este entrenador Osorio hace rotaciones? Porque desde que lo hicieron seleccionador de México ha estado con estas cosas de no repetir alineación cambia y cambia y cambia. Los argumentos han dado muchos que quiere darle oportunidades a todos. Muchos dicen, bueno, es que sobre todo con una selección es lo más selecto de unos futbolistas de un país, pues básicamente son estrellas. Entonces, el hecho de que tú convoques a ciertas estrellas que inclusive son estrellas en su equipo de liga y llegan a un juego pero como hay una sobrepoblación de estrellas pues muchas estrellas se van a quedar en la banca entonces pues este pues es una manera de no romper el grupo, de no crear un clima de envidias, etcétera. Miren, saben que todos van a jugar, no hay problema, yo los nomás los voy a rotar, listo, voy a hacer rotaciones para que no se rompa el grupo, para estar bien con todos o también para exponerlos en vitrina, ¿por qué? Porque yo personalmente creo que hay jugadores que a veces han sido convocados a la selección en este caso de México que no son de selección mexicana, no son, pero ya sabemos cómo está el fútbol mexicano con promotores, etcétera, y entonces pues evidentemente dale al menos un partido o medio tiempo a mi jugador en plena Copa Confederaciones que la está viendo todo mundo ahora mismo para exponerlos, ¿verdad? O sea, no son cuestiones verdaderamente deportivas, sino son cuestiones de que no se me enfade uno en que lo vaya a dejar en la banca o en que lo haya llevado a Rusia en la Copa de Confederaciones y no haya jugado un solo minuto, etcétera. Miren, si esas rotaciones son por eso, en el lado humano parece bien que el entrenador piense en que no se sientan mal, que haya fraternidad, que haya amistad en esto. El problema es que ellos representan una selección mexicana como tal. No deben de estar particularizándose los intereses. Vale más el interés de que la selección mexicana juegue bien y gane como tal a que si fulanito de tal necesita ponerse en la vitrina ahora que está en la Copa de Confederaciones para agarrar mejor equipo en la siguiente draft o alguna cosa de estas. Mira, en los partidos amistosos rota lo que se te pegue la gana si quieres. Yo no estaría tan de acuerdo ni siquiera en los amistosos pero bueno, en los amistosos adelante. Pero tienes torneos profesionales, están jugando un torneo profesional como la Confederaciones y darte el lujo de rotar para que no se rompa el grupo para que no se sienta aquel que vino desde no sé desde X liga y pues no le di un solo minuto de juego etc. El entrenador tiene que entender que no tiene que dar complacer a los jugadores y si hay un jugador caprichoso que no entiende que el entrenador tiene que poner una misma selección y hacer muy pocos cambios etc. porque el objetivo es de que la selección el representativo mexicano juegue bien y sobre todo gane y no exponerse como se exponen con este tipo de rotaciones si hay un jugador por muy estrella que sea que no entienda esto no lo convocas vas para afuera y es por eso que en muchas selecciones no solamente en la mexicana llega a haber jugadores que son unas totales unas divas que se sienten porque los llaman a la selección y no entran ni un solo minuto etc. mira en los amistosos rota lo que tú quieras pero tenemos que entender que hay objetivos grupales ahora ya lo traspaso a nivel religioso a nivel espiritual hay intereses eclesiales ministeriales congregacionales no puede estar un dominico o un franciscano viendo no pues yo 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 no tú eres franciscano los franciscanos son una orden religiosa hello que nos vamos a enfocar en ti no hombre si no entiendes el aspecto comunitario de lo que implica ser franciscano como tal el carisma franciscano las decisiones comunitarias pues ahuecándola a la compadre y así póngale con ministerios así póngale inclusive con la misma iglesia con la misma iglesia el papa benedicto 16 decía que en cosas no esenciales ojo eh no esenciales muchas veces nosotros tendríamos que ceder para que no se fragmente la iglesia o sea en batallas a veces de católicos de diócesis o con obispos o con sacerdotes a veces los que están bien tienen que mejor ceder ceder en cosas no esenciales ojo eh en cosas no esenciales todo sea para quietar un poco las aguas y no fragmentar la unidad las rotaciones que hace este entrenador lo que únicamente es que fragmenta los tendrá muy unidos en amistad porque eso sí yo sigo a varios jugadores en instagram y todo eso y los ves súper riéndose y escuchando reggaetón y toda la cosa pues muy bien que se la lleven muy bien ellos pero hoy como selección en el equipo en el partido de hoy de Nueva Zelanda no se ve trabajo en equipo y yo entiendo que parte es culpa de ellos pero la inmensa culpa es del entrenador que no entiende que no son sus caprichos que no son los caprichos de X jugador que es la totalidad de lo que implica la selección mexicana pues igual a nivel espiritual ¿cuántos católicos por muy que estén bien a veces no terminan cediendo en cosas que tendrías que mejor por humildad ceder tú estás bien como tal pero no expongamos en cosas no esenciales la unidad de la iglesia la unidad de la iglesia y bueno algunas cosas sí cásate con tu macho y ahí estás terco etcétera pero tiene que haber un discernimiento tiene que haber un discernimiento porque cuando tú haces rotaciones por ejemplo en un torneo profesional pues ya vemos lo que pasó hace exactamente un año en México en la Copa América se llevó una goleada de 7-0 mira si a México lo golea el mismo Chile en un partido amistoso yo creo que ni se hace tanta faramalla en el medio de los de comunicación en el mundo etcétera e inclusive los aficionados mexicanos finalmente amistosos pero lo que dolió tanto fue el hecho de que fue en la Copa América y no solamente Copa América Copa América centenario en el centenario de la Copa América como tal en un partido profesional oficial como tal que llega un equipo y te barra 7-0 eso es no diferenciar los momentos tiene que haber un discernimiento por eso la columna vertebral que les menciono ayuda a que no se pierda ese discernimiento voy a poner un ejemplo en una diócesis no voy a decir de cual el obispo inclusive el anterior obispo a él también tenía esa misma práctica no sé si hay otros obispos que tengan la misma práctica que yo no estoy de acuerdo a los recién ordenados los mandan los mandan esos obispos lo mandaban a parroquias estables financieramente estables económicamente estables ya bien organizadas etc pues bien hubo en una ocasión una misión muy pobre de inmigrantes como tal este ni siquiera era parroquia para aquellos que no diferencian entre misión como parroquia la parroquia agarra un territorio la misión agarra una necesidad o sea hay misiones que estaban a favor para trabajar con los inmigrantes así un inmigrante esté a tantas millas como tal era responsabilidad de la misión ir a trabajar pastoralmente con ellos una parroquia no se puede salir básicamente el parroco del territorio de su parroquia de hecho una misión puede estar dentro del territorio de varias parroquias sin problema pues bueno esta es una misión de inmigrantes muy pobres muchos campesinos trabajadores del campo de las nurseries que son los viveros etc y cambian al párroco cambian al párroco el que llega había estado en dos de las tres parroquias mejores de esa diócesis que son parroquias inclusive hasta un tanto turística dinero no les falta etc lo sacas a este muchacho y lo pones a dirigir a dirigir por ejemplo hubieran dejado al párroco anterior y a este lo ponen como vicario para que se vaya aclimatando eso es más normal pero cuando tú en lo importante quitas haces rotaciones terminas dándole el traste y esta comunidad terminó sumamente herida por este sacerdote que no sabía qué hacer siendo ya este encargado de una misión estando al frente estaba ya añeñado complacido y quiso tratar a esta gente sencilla como a los parroquianos de las anteriores parroquias en donde pues bastante suelta y resuelta tiene la vida a lo menos económicamente se desfasó esto es un tipo de rotación mala que ha hecho en este caso unos obispos ¿por qué? porque mira este mínimo no lo pongas como párroco si lo vas a mover como tal ve la experiencia que tiene con pura gente de caché de dedito levantado y lo pones con la comunidad de las más pobres que tú tienes no terminó aguantando este hombre pero esto fue una responsabilidad ¿de quién? del obispo del obispo pues igual en los ministerios en los grupos se le debe dar chance a todo mundo se le debe dar chance a todo mundo etcétera pero en compromisos en cuestiones fundamentales en donde se pone en riesgo el bien común del ministerio de la congregación tienen que estar los mejores no se trata de que somos racistas exclusivistas no tienen que estar los mejores los mejores no significan los más talentosos pueden ser los que tienen más experiencia los que van a dar más la cara lo que sea pero no puedes improvisar en cuestiones fundamentales no puedes improvisar como regresándome al aspecto deportivo si el entrenador de México quiere rotar alineaciones en los amistosos yo no estoy del todo de acuerdo que se haga siempre pero bueno rota lo que se te pegue a la gana pero estás en un torneo mira lo que te pasó en la copa américa hace un año te llevaste una cualidad de 7-0 7-0 identificas lo que implica es fútbol en los dos un partido amistoso y un torneo profesional no porque este hombre rotaciones en amistosos rotaciones en en juegos oficiales y ahora una rotación por poco se lleva en el fiasco con un equipo que es el más débil de la copa confederaciones que es Nueva Zelanda les iba ganando Nueva Zelanda enseñanza a nivel espiritual en esto sobre todo para los líderes sepan ir como decía en una transmisión pasada sepan ir pasando la estafeta ir educando a otros ya a otros no los avienten al ruedo así porque los queman totalmente tampoco ustedes asuman la responsabilidad es decir no, no, no yo siempre 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 y etc no porque eso también les pasa a muchos entrenadores que dejan a una alineación sí o sí inamovible no, no de vez en cuando hay tres puedes hacer tres cambios en un partido pues mira no le des 90 minutos pero ve cambiando a este muchacho que va saliendo de las fuerzas básicas etc y si quieres sacas a un referente en el partido ya en ciertos partidos que los tengas controlados mételo etc para que vaya aclimatándose pero eso es una cosa otra cosa es que cada partido salgan 8, 10 jugadores diferentes a los que jugaron la pasada que no hay una alineación no hay una columna vertebral etc le vas a pegar al traste y sobre todo esto es grave porque es un torneo profesional si es un amistoso no hay problema en la vida espiritual en la vida de los ministerios de las congregaciones religiosas de decisiones inclusive a nivel jerárquico tiene que haber eso tiene que haber eso y en este sentido yo creo que hay muchos errores como el que puse cerró evidentemente del obispo lo que hizo con este sacerdote que había estado solamente con parroquias con gente de caché de dedito parado lo manda la más pobre no aguantó y le hizo un infierno a la gente pero también esto tiene que aprenderlo para nosotros porque a veces nos convertimos nosotros y ya queremos evangelizar ya queremos dar temas espérate compadre llévatela despacito te vas a quemar y cuántos se ofenden porque no les dan cargos porque no los ponen estás comenzando tranquilo o sea quéjense si realmente los líderes no se mueven y tienen como una dictadura ahí sí porque como les dije en una transmisión aquel dicho de un novel de literatura los políticos como los pañales se deben de cambiar con frecuencia y por las mismas razones pues también en la iglesia en la iglesia los líderes de ministerios inclusive las congregaciones por eso tiene que haber hay elecciones entre los propios franciscanos dominicos para elegir los superiores etcétera eso tiene que haberlo tiene que haberlo o sea está mal cuando están todos anquilosados y nadie nos mueve a los líderes no pero mira si realmente hay cambios hay oportunidad como tal tenemos que también tener la humildad de decir espérate si ahorita no me están tomando en cuenta a mí o me toman en cuenta quizá el señor me está poniendo en una etapa de ir aprendiendo no he visto tanta gente que se pone no eres exclusivista tienes este preferencia nada más por eso compadre este tiene rato ya ha pasado por varias batallas etcétera es una columna vertebral de este ministerio tarde que temprano va a tener que pasar la estafeta pero tú ya quieres la estafeta compadre date el tiempo entonces de un lado y como del otro tiene que ver con una autocrítica en este sentido y creo que ya me pasé de la hora sí ya bueno estamos exactamente en la hora así que este también las rotaciones a nivel grupal a nivel ministerial etcétera no sirven a lo menos en cuestiones fundamentales en decisiones importantes del bien común en momentos claves tienen que estar los que saben y dar chance a los demás pero poco a poco pasándolo al aspecto deportivo mira en los partidos amistosos listo cambia de alineaciones etcétera en partidos oficiales nada más haz cambios pero de partido o sea que no más puede ser tres cambios no me cambies toda la alineación compadre entonces hay que dar ciertamente pasos inclusive riesgosos pero que no el riesgo no sea un sistema que Osorio cambie una alineación de un partido al otro bueno tomó el riesgo listo pero que desde que agarró la selección se ha manejado así por sistema no puede ser del riesgo un sistema el cristiano en los ministerios en cuestiones de apostolados de tantas cuestiones que se hacen de misiones se tienen que tomar riesgos sí pero los riesgos no pueden ser un sistema tiene que ver la preparación necesaria a nivel espiritual a nivel formación dependiendo de lo que se esté intentando hacer porque si no ahí tienen a Osorio que no ve la diferencia entre amistosos y un torneo profesional y ya en un torneo profesional como como en la Copa América el año pasado le embarraron 7-0 y ahora en este torneo profesional como es la confederaciones por nada Nueva Zelanda le gana hay que tener claves en ese sentido también como saber rotar y poner siempre el bien común por encima del bien individual y particular la dejo aquí ya en una hora a lo menos no voy a poder leer las las preguntas aunque sería interesante voy a dejar aquí en Facebook Live voy a dejar en los comentarios ya que ya charla quería hace exactamente un año sobre la aplicación que hice espiritual de esa goleada de 7-0 y este y ahora después subo esto en YouTube y haré una publicación este en mi website en donde pondré los enlaces a las diferentes aplicaciones analogías reflexiones espirituales que he hecho de acontecimientos deportivos de fútbol evidentemente les digo esto le servirá más a aquellos que tienen un poco más de noción de fútbol porque los que no creo que quizás se vieron perdidos pero bueno algo les habrá servido de de las aplicaciones que di que Dios les bendiga que Dios les bendiga y que Dios les bendiga que Dios les bendiga